Bueno, aquí vamos a ver los primeros mazos, que supongo que serán los mazos que les han baneado, porque si no, no nos lo mostrarían, son así, pero sí, esta gente. Ah, buena verdad, siempre nos muestran baneados. Y aquí vemos el mazo de Kwon de Mint Candy. Esto ya sería el vídeo de YouTube, o sea, ahora mismo ya estaría esto dentro de YouTube. Y vemos que también ha incorporado a Daria. Daria ha sido una incorporación bastante buena para este mazo, tanto para profundizar, aunque a veces no profundizas más de lo que quisieras. Pero sigue siendo un 4-4 que entra gratis. Y hay gente que lleva también al 7-7, para compensar la falta del fanático, pero bueno, que entre ella y el hechizo de coste 3, no ha salido perdiendo para nada el mazo. El hechizo de coste 3 ha demostrado que es increíble. Es muy, muy bueno. En el chat en inglés le digo así, como puse en el chat. Drown 1. Es verdad, es un real meme. Hombre, es que parece que no, pero hay muchas cartas en este mazo que no son de carga mágica. A ver, es lógico. No puedes tener un mazo con toda carga mágica porque normalmente las cartas de carga mágica son muy caras. Pero... Te vale Nereya, ¿no? Empanada tú. Hombre, Nereya no es loli, pero Nereya es waifu, ¿eh? A ver, Nereya de loli tiene muy poco. Muy, muy poco. El vejimo. El vejimo puede ser una cría, claro. No sabemos lo grande que es la especie. Bueno, no sabemos qué tipo de fetiches tiene Nereya. Porque ir acompañada de un vergemón... Ganar partida, ¿eh? Ganar partida, ¿eh? Que por cierto, en la copa... ¿Qué tal se está yendo en la copa? Porque a mí me está enfrentando muchísimo al mazo de natura... Natura vampírico... Pero full natura vampírico. La verdad me ha sorprendido. Estuve jugando el mazo del vejimo y no, me fue mal. Perdí una partida por idiota. Pero si no, me hubiera clasificado. Yo es que desde el primer día ya hice 4-1 y no logro el 5-0. Llevo ya 3-4-1 y no hay ningún 5-0. Está bien, eso es mucho oro, tío. No, no está mal, ¿eh? Me llevo de 2 a 3 sobres al día. Y aquí vemos el mazo de dracónico que es lo mismo que siempre. Pero vemos que ha incorporado al mayordomo de las máquinas. Y que vuelve a brillar la habilidad magna. Que estaba medio olvidada últimamente en la última expansión. Al final se olvidó un poco de ella. Pero está volviendo. Y no es una mala edición porque te limpia bastante la mesa. Al mismo tiempo de que te deja un guardián. A no ser que sea como un tonto que me encontré yo en una partida. Que me juega 2 band lane. De estos de coste 1. Y se olvidó de que le aparecía una al final del turno. Y le gané por ello. También se está usando ahora porque como es natura. Pues te sirve bien para limpiar. Y además a las malas te las comes. Sí, pero a ver. Que en el mazo de dracónico el problema es encontrar las máquinas. No las naturas. Que es lo habitual en todos los demás mazos. Ya, hombre. Pero si no fuese una carta natura sería un problema. No puede meter las cartas que no. Por eso no se están usando ahora las cartas de nexo y eso. Mira que son buenas. Sí, a ver. Son muy buenas. Ya te digo. El mazo de natura de vampirio que me están jugando en contra. Está bastante bien. Porque tienen muchos daños directos a la cara. Y bichos fuertes. Mira, un vampirico en máquina lleva dos nerellas. De las tres. Sí, pero fíjate porque lleva los ángeles. Lleva los ángeles. No he justificado quitar una de las mejores cartas del dracónico. Yo creo que tampoco. Además, el ángel ese se te puede acabar entragantando, en verdad. No sé por qué lleva dos. No sé, alguna razón tendrá. Es que a mí hay veces en las que se me llena la mesa de robots. Pero bueno. El ángel está bien, pero está. Pues va mal con mono, por lo general. Salvo que le vagues en turno 9. Porque si ya tienes 10 pp, el ángel te va a costar 2. Pero tienes que tener 7 pp para poder jugarlo y evolucionarlo, ¿no? También fijaros que lleva solo dos copias de la dorada que te activa Nereya. Que básicamente es turno 5, jugas cualquier cosa y esa forma de fragmento para que en turno 6, sí o sí, Nereya haga sus cosas. Ha bajado eso para matar alguna máquina más. Los ángeles que has dicho, los deux. Jiro parece que ha tenido suerte en la copa, fijaros. 5-0 contra puro beginner. A mí me encanta porque siempre que la gente se queja de que, ay, soy nuevo y me sale puro GM en el GP. Y yo voy como A, B, beginner, master. Es como, wow, milagro. No, empanada. No favorece. La cam, no sé por qué, pero el ordenador, todos sabemos que mi ordenador está sufriendo por su existencia. Pero en la webcam, no sé por qué, me la captura directamente lagueada. No lo entiendo. Porque yo mismo en el capturador lo estoy viendo lagueado, pero todo lo demás está perfecto. Tendría que mirar a ver si los drivers... Es por la configuración que se habrá tocado algo. Sí, a ver, ha tenido actualizaciones la capturadora, así que seguramente hay algún tipo de... La webcam anda mucho por saco. Sí. Y a ver que un game nos viene synced. Synced... Es el mismo mazo que el mío, solo que lleva un demonio. El único cambio que tiene con el mío, último, es... El demonio no me gusta, me gustaba llevar Slay ahora. ¿Estás probando el Slay? ¿Cuánto? ¿Uno? A ver, Slay si te bajas el coste con el dios, pues no lo veo mal. A mí es que se me hace muy pesado. Hace buen combo con... Justamente con el Magnus, que bajas un Slay a coste 3. Sí, eso sí. La mona a coste 0 y el hechizo son 8 pp. Y con la mano llena... Justamente el turno... Gana todo. Y la Chef, bajarla a 1. Es muy clavo al final. A mí la verdad que se me ha estado muy pesada también la Chef. La Chef a mí se me cuesta. Y lleva dos núcleos. ¿Tú llevas dos núcleos o un núcleos, eh? Sí, le subía dos por el agro. Y porque es una máquina más. A ver, ahora mismo yo he tenido... ¿Sabes qué no me gusta perder contra agro? Así que me he llevado dos núcleos y ya está. Yo a la mitad de las partidas estoy teniendo que evolucionar con el núcleo. Porque te meten muchísima presión los dos rivales. Y... Ay, Dios mío. No, por favor. Este mazo lo odio. Funciona. Funciona que flipas. Pero lo odio con toda mi alma. Rino Cara, esto es control. Bueno, el mazo de Rino Cara, chica. Que tiene lo único que se ha incorporado la Tortuga del final. Sí, lleva tres copias de la legendaria y dos dragones Hada. Sí, que lo que ha hecho es... Ha quitado un dragón Hada y dos Rinos para meter tres tortugas y ya está. Es raro llevar Rino ahora, la verdad. A ver, teniendo en cuenta el dragón Hada, el Rino la activas con mucha facilidad. En ese sentido... Una copia yo creo que está bien. Sí, puede le inviarte muchas cosas. Ya dos, ya dos, ya sí que pesa. Por lo general el drag es tres de todo, sacando Rino. Sí. Llevas dos cosechas y dos gaia. Por lo general es así el dragón. Fíjate que solo lleva una cosecha, que es la carta de Rem. También, no... Es que es mala la carta, pero bueno, hay que llevarlo. Por eso ha metido Rino. A mí es que no me gusta la carta de Emilia. No me gusta la carta de Emilia. Pero... A ver... Es que hace falta el robo ahí. No, no es mala carta de robo. Puedes robar por tres o tres cartas. Bien, Colisan. Bienvenido. Lo que pasa es que es una carta que pesa mucho la mano. Colisan es un colega mío de Galicia. Estamos aquí intentando que el ordenador no explote para el directo de hoy. Os agradezco lo que os paséis por aquí. Porque ahora mismo están con la final del LOL. Y seguramente que muchos estarán disfrutándola. Además, esto sea o... Esto es fiesta pura. Lo sabéis todos. Y a ver qué nos viene aquí con Dracónico... ¿Cuánto dex lleva hasta la gente? Vamos como 20 dex, ¿sabéis? Eso digo yo. Lo que pasa es que son los mismos. Entonces nos parece que hemos visto 50. Y vemos que tiene una copia de Rola. ¿Se llama Rola? Sí, también a leerlo. Ah. Sí, tío. Críticalo ya, Nipar. Es Lola. Cabrones. No os inventéis los nombres. Que los japos no pronuncian la R fuerte, cabrones. Bueno, tienen una copia de esto. Ah, Rola, tío. Suena fatal, tío. Es horrible. Me llamo Rola. Horrible. No, Colisan. Eso es... Seguramente he tenido que actualizar ahora la capturadora. Y tener algún conflicto con los drivers de la webcam. Por eso va como la guiada. Y Lola, pues, está muy bien. Además, con todo el rampeo que tiene. No es difícil activarla, el aumento. Y, al fin y al cabo, tú lo que quieres es conseguir romper muchos arbolitos y que Valdeen haga sus cosas. Y cumple su función de... Porque ella era máquina, ¿verdad? Eh, sí. Aparte, lo bueno es que ella puede limpiar la mesa cuando el problema que tiene el mazo de dracónico es enfrentarse a mucha mesa. Porque no tiene limpiadores de área ahora mismo. Bueno, yo supongo que este mazo, sobre todo, la llevas para ese daño final, ¿no? Para acabar la partida. A ver, está... Está... Está bien incorporada. A mí me encanta el dragón negro comparado con ella. Lo que pasa es que ella la puede utilizar antes. Y te la puedes comer. Yo creo que sea por eso. Ella es comida y el dragón nunca te la va a poder comer. ¿Tampoco llevas muchas cartas que no sean comibles? ¿Es el oráculo? El génesis, el oráculo y... Ah, puedes quitar el génesis también. No, pero lo que quieren son las máquinas en sí. Aparte, creo que no llevaba el mayordomo en ese mazo. No hay nadie que esté jugando ese mazo con el dragón negro, tío. Yo es que hago una carta que... ¿Te va bien con el dragón negro, o sea, ahí? Sí, copio, ¿no? Metí una racha de 10 el otro día. A mí me encanta con el dragón negro. Pues nadie le está usando el dragón negro, tío. Parece como si tú llevas alguna carta que... Ese a o... No, no, no. No estoy hablando de ese a o. Hablo en general. Hombre, pero porque la gente copia listas. Después, ves, cuando la gente las pone ahí 100% eficientes, que tú no puedes copiarte el mazo del tío este que consigue 84.000 puntos de ranked el día 1 y pensar que te va a salir igual que a él. Lo que pasa es que ese tío, por ejemplo, ha jugado muchos mazos que dices es que esto no me funciona a mí. Lo que pasa es que él es Yu-Gi-Oh. Es un chaval de Yu-Gi-Oh y tiene la muñeca dorada y hace lo que quiere. Pero cualquier otra persona con sus mazos, es muy complicado que tenga el mismo resultado. Como el que le copian los decks a Dayan. Los decks de Forest a Dayan. Que se digo, no lo hagan, por favor. Él es muy bueno, pero el que lo copia no. Y se han quitado... Vale. Era lógico... ¡No, por favor, dragón! ¡Qué bonito! Sí, y fíjate que le ha quitado control de forestal y le ha dejado el de máquina del vampírico. Que no sé yo cuál es más problemático, en verdad. Pero bueno, el de forestal es que es muy doloroso para su dracónico. Entonces está bien planteado en ese sentido. Y el de vampírico, yo creo que Mincandi ya sabía que lo iba a perder esta ronda. Yo creo que al contrario. Creo que... Dragon Ball iba a ganar dragones. Sí. No sé yo, eh. Forestal, a mí... Mis enfrentamientos... Pensaba que iba a pasar lo mismo. Porque normalmente si voy a llevar forest vas a dañar dragón. Siempre. Desde que está Rouge. Tienes que dañar dragón. Es que es muy complicado ganarle a dragón con forestal. Es muy difícil. Pues en el análisis que hice el Tempostorn fue al revés, eh. Tempostorn hizo un análisis de los mazos y... Y decían todo lo contrario. De que forestal es el que gana dragónico. Seguro, porque es que yo llevo viendo los varios mazos de ese enfrentamiento y viendo lo que cuesta, tío. No, no, sí puede ser muy raro. Pero bueno, vamos a comprobarlo en esta partida. Y vamos a ver vampírico contra... Runico en la primera ronda. Es mi favorito instrumento, ¿sabes? Mmm. Vale, las manos... Exacto, bien hecho. Sinket. Vale, Sinket tiene una mano relativamente decente. Puede robar, tiene... Tiene capacidad de poder desarrollar los turnos a partir del turno 2. Perder a Io al principio, pues puede doler. Pero aún tiene robos por delante. Y el de Runico, pues no es la mejor mano, la verdad. No, 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 no. Seguro, Clark, que raro. Normalmente es la mejor carta para quedarte. Sí, porque son dos hechizos y daño asegurado para poder limpiar la agresividad inicial. Uf. El problema que tiene ahora mismo Sinket es que no tiene ni una sola máquina jugable antes del turno 4. Porque la dorada no la va a jugar así sin evolucionarla. No, igual puede acá hacer curva de Io, che. Tiene cafe ahí. Y después la... Está forzado. No pasa un turno 2 en nada contra un Runico. Es para de la partida. Obviamente. Y después en turno 3 mete el Evo a la otra y en turno 5 hace el Nevo. Ah, mira. Va a meterle esos daños a la cara, que siempre es necesario. Se roba ahí un murciélago, lo tiraba, pero está. Hubiera sido buenísimo el Mursi. Hombre, está bien jugar chef en turno 3 porque después se queda muy difícil de bajar. Sí. A ver, utilizar el turno 4 para evolucionar a la dorada y tener una máquina asegurada todos los turnos. Y a partir de entonces ya podrá jugar a Neum. Vale, Daria. Daria tenerla ahora no está mal porque ya la puede cargar a una velocidad decente. Tiene una mano bastante decente. Mint. Sí, está yendo lento pero seguro porque ya tiene a dos vagos de las dos espadas, a coste 4, tiene la de los guardián también, tiene la carta de fabricarte un psiquidámico. Para que también pueda hacer un turno. Siempre me olvido que Neum, que se puede hacer. Sí, sí, claro. Eso es correcto siempre. Que se puede, ¿sabes? Es una shuru básicamente. Sí, que no es malo. Eso no es una mala jugada. Sí, sí. A ver, que lo de matarte una máquina es para ahorrarte el punto de evolución. Pero ya no es segundo tampoco es un problema tan exagerado. Mira, aquí puede evolucionar el psiquidámico y intentar ir a matar a Neum. A ver. Sí, puede con un malo de la espada. Es que debería hacerlo. Creo que está pensando en con qué lo quiere matar. Yo creo que con el psiquidámico ya es suficiente. Yo creo que das el hechizo. Curvaso es un hechizo caro para mí. Por más que comas una... Lo va a hacer con eso para necesitar las máquinas. Sí, es para doble. Es doble limpieza. No sé si va a tener una máquina ahí. Oh, mira lo que me ha entrado. Ahora tienes que jugar a la dorada, ¿no? Para tenerla ya jugada. Va la Loli. La Loli quitártela ahora mismo teniendo en cuenta que ya tiene al dios en la mano. Es que tienes máquinas en mano. Exacto. Es que no la veo. Sí. Yo creo que va a jugar a la dorada y punto. O sea, no debería jugar nada más. Porque la IOS se está cargando ya. Ya tiene dos cargas cuando baja la dorada. Es jugable. Bueno, sí, es verdad que contra Rony... La dorada la tienes... El problema de la dorada es que se queda un poco mal la curva, tío. Un poco horrible. Debería ir a por la... Porque estás obligado a bajar Evo si quieres hacer Nereya. Oh, ¿juega a este? A ver, le va a proporcionar limpieza, pero... Mira. Se tendría que haber sentido. Ah, no, claro. No, eso está bien pensado, dices. Sí, está muy bien. ¿Cómo puedo comer? Está bien, está bien. ¿Cómo puedo comer como ahora? Es una forma de asegurarte que tienes la mano siempre. No tenemos en cuenta a veces eso. Es que estamos acostumbrados a lo de... Hostia, que me quemo. O sea, nunca. ¿Qué lo hago? El turno de absorción está muy bien porque no le das información al rival. El absorción para poder robar como un loco y luego comértelo... Eso te da una estrategia muy buena. Lo bueno del dios este es que siempre vas a tener algo en la mano... Que te va a permitir no quemarte cartas. Sí. Este tipo de jugadas, si no fuese por la absorción, no se pueden hacer. Tiene complicado ahora mismo la jugada. Me entendi. Pues tiene muchas cartas jugables, pero ninguna que le asegure. Tiene un turno decente. Lo que tiene que hacer ahora es bajar el Q1 ese de coste. Sí, que puede gastar el hechizo de 3. Sí. La... La... La de los Shikigami más. La de los Shikigami, que no me acuerdo el nombre en español. Da igual, la de los Guardia. La de los Shikigami con Guardia. Yo les digo... Y de mejor... La Shikigami de 7, la Shikigami de 8. Sí, el Shikigami de 8. Es como los fanáticos. El Shikigami de Guardia, el Shikigami de... El Shikigami de investigar esta, tío. Oh, mira que bien le viene esta perspicacia. Esta perspicacia le acaba de asignar la vida. Sí, sí. Sí, porque ahora puede jugar el Shikigami este. Puede jugar el Mago de dos Espadas. Y crear una mesa bastante potente. Porque le asegura, sí o sí, que ese Brujo del Caos y esa... Y esa Q-On son jugables. Sí, va a poder hacer un Q-On Darya. Que está bastante guay. No sé ni si se lo tradea, mira. Es posible que no se lo tradee. Porque no puede matarle los dos. Ya. No debería tradear. Lo aceleré ya. 0-1. A ver, puede evolucionar a la 2-2. No juega, ¿vale? Vale, ve. Se ahorra la evolución. Está bien jugado. Ahora sí tiene que jugar la doradita, ¿no? Porque ya, si no... Ya, si no, cuando la juegas. No, puede jugar a Nereya. Creo que Nereya. Nereya, lo único que tiene que hacer es el punto de evolución. Y para eso, entonces, mejor jugar a I.O. Es el mismo tipo de agresividad en la mesa. No, porque te dejo un 5-5 y un 4-6. Un 4-6. Nereya es mejor. Si no juegas Nereya, lo que pasa es que con esa mano... Es que no tiene avaricia este turno. Entonces, tendría que gastar un punto de evolución en él, directamente. A ver, no es que sea horrible. Porque limpias todo. Bueno, te lo deja con 0 ataque. Ya. Horrible no es ese. Bastante decente. A ver, otra cosa que puede hacer es tirar lo que no hizo antes, la dorada. Y así tendría más cartas que jugar de turno. Yo creo que tiene que hacer algo que a lo mejor no es tan bonito, pero es... Ángel, matas la 2-2. Pero es que eso si daño a la cara quizás es lo más importante. Quizás es mucho gasto porque son lanzar dos máquinas, pero... Va por I.O. A ver, no está mal pensado, en verdad, pero... No la veo como la mejor jugada. Ahora jugará a la Loli, supongo. Ahí está. Eh... Está bien. Conectar... Conectar 6 a la cara... Son 8 con la evolución de la I.O. A ver, es que estamos hablando de que va contra Kwon. Y Kwon sufre mucho de que no tiene forma de recuperar Rida. Y esa Nereya más adelante también puede llegar a ser útil, ¿eh? Sí. Robando cartas con la pesadilla que tiene. No, directamente. En turno 9 puede hacer pesadilla más Nereya y reventarle. También está la patinadora que roba cartas. También está la patinadora, que la activaría. Es que no la tiene ahora mismo. Y por cero. Y por cero. Es que la saca del Makinus. Claro, la saca del Makinus, la tenés por cero y ya metes la Nereya en el túno que quiera. Eso es cierto. Eso es a la I.O. Bueno, no. Yo creo que era mejor a la I.O. No, quiere matar a su Shihigami. Esa es la forma más importante de matarla. Sí, pero yo para suicidar también él. Ahora puede tirar a Daria. Daria, Daria, ¿cuánto te robas? Ya, vamos, puede hacer Daria. Una perspicacia, perfecto. Uno como siempre. Por nada, sé que se queja a robar una siempre. Sin video. Oh, pues va a ir a por... ¿Por qué no le cambian el texto? ¿Por qué no le cambian el texto? Oh. El turno es bastante favorable para Minkandy, ¿eh? Eso no es fácilmente limpiable. Ah, robarse las monas o las segundas monas no me gusta. Sobre todo porque fíjate... Toda esa mano la quiere, en realidad. Es que debería devorar todo para poder matar a uno. Ha comido ya uno, ¿no? Se ha comido una mono. Se pega cinco ahora. Es horrible de esta forma esta jugada, ¿eh? Es terrible. Ha perdido una mono, ha perdido las dos doradas que burcinan gratis cuando tiene diez máquinas muertas. Eso es bastante... Y no tiene ninguna jugada, que eso es lo peor. Porque necesitas una. Vale. Esa mano que la acabé de tocar es muy decente. Muy, muy decente. Porque le ha venido otra dorada. Vale. El problema es este turno. El murciélago debería dejarlo caer ahora mismo. Porque es que no tiene máquinas rotas todavía. Tiene que... Pero además que tiene Lethal Candy. Es bueno. Sí, tiene... Tiene Lethal, a ver. Son ocho... Son quince en mesa. Quince en mesa y cinco en mano. Clark y Finlay. Son cinco en mano. Ya está. Es lethal. 21 de ahí. Ya está se acabó. Pues primera ronda para Min Candy. De hecho, las acabo de tocar a las dos cartas. Me acabo de tocar al Clark y al mago. Gomele. Le pega al guardia y por qué no a Quan. Tía, pues... Si lo hubiese pegado a Quan, no era Lethal. Porque no se cree... Pero... Por favor, un bicho con guardia. Porque quería preparar el siguiente turno para Mono. Sí. Ese es simplemente. Por esa parte está bien. Y Gero se va mal. Es que si no, el siguiente turno directamente no tenía posibilidad de Lethal. Ah, está directa. Qué mala suerte que no tuviese las máquinas suficientes para ganar el punto de Evo, ¿eh? Sí. Se hubiera librado de Lethal. Bueno, eso 1-0. O sea, no está todo perdido todavía. La cámara de Candy va como la de Nip, ¿no? Pero en la otra punta del mundo. Y en diferido. Claro. Pero... Lo que me pregunto es, ¿la gente que se clasificó al top 8 en Europa y América, que no tuvieron webcam, porque lo hicieron así en el directo, ¿cobrarían los 100 euros igual? Sí. Bueno, lo de cobrar es relativo. Bueno, les prometen que lo cobrarán en unos meses. O sea... Sí. Estoy haciendo con las manos comillas. Sí. Me recuerda al de los Simpsons. Por supuesto. Sí. Sí. Estoy cobrando. Estoy cobrando, se va a convertir en un bebé, por desgracia. Las manos son muy buenas. Oh, se ha quitado el murciélago. Por la salida perder a Sinker. Bueno, no sé si es la salida perder. Es chico. Cualquier mano con Teranodon es buena. Siempre, siempre, sin duda. Porque con que encuentres un árbol de mierda, ya está, vale. Sea un maná, sea un raptor, sea... No, si es un velociraptor no puedes usarlo. Es en turno 2 jugarlo. En turno 2, en turno 3 haces el árbol y un coste 2. Aquí hay una duda que tiene yo siempre. Cúrate, cúrate. O primero poner el árbol. Ya rampearás como el otro. Haces oráculo de la cura y el Teranodon. Esa es la curva lógica. Sí. Siempre, por la curva lógica de el máximo de rampeo y a la vez no perder mesa. Acá en este caso es oráculo, después haces el Baldein, que es un 4-4 que no puedes matar gratis. Y después haces tu Teranodon. Exactamente. Es un 1-5 en el cual tienes ahí al tío este loquísimo, ya tienes al Teranodon, ya has rampeado, has robado cartas. O sea, es muy duro. Baldein, contesta muy bien esa 3-3. Ya, pero no va a ser. Aunque bueno, ese tirano... Es que esto le sale bastante más jugoso para él. Ese tirano es un poquito mejor, ¿no? Sí. Sí, ese tirano vale. Y además, sí, la cura viene muy bien. Acá es árbol. Para mí es árbol. Yo creo que también. Aunque bueno, por PP es esta jugada. Sí, ahora va a hacer el... Si quiere hacer doble árbol Baldein, está bien lo que hace. Pero si hace Teranodon, no. Estaba más a Teranodon y el ramo. ¿Vas a usar el tiranosaurio para un robot de esos? Guau. Esa está mal. Esa está mal. Porque al final, el tiranosaurio, en algunos match-up, es más, por dos te genera un árbol. Y a la vez te mata algo irrelevante. O en terremoto, Candy, por cierto. Sí, 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 está... Mira la cámara, sí está sufriendo. La verdad que tiene... Le van descontando un dólar cada vez que se corta. Al final va a dar dinero, tío. Guau. La jugada que tiene ahora mismo sin que es terrible. Sí, es literalmente nevo, nevo, paz. Sí, sí, no puedo hacer otra cosa. Y ahora empieza ya el señor Baldein. Y ya está. Es más, puedes tampar el Teronátido contra el 4-4 y tirar a Baldein y evolucionarlo. Se está pensando si tirar al Makinus ya, ¿eh? Makinus no. No. Acá no. Tienes aún muchas cosas en la mano que te sirven. Y para eso vas a romper los árboles. Sí, tienes que romper esos árboles, sí, sí, sí. Los árboles tienes que romperlos. Porque Baldein, a partir de 13 años, cuando te sale rentable. 13 años por turno. Quizás ni siquiera juega el hechizo. Quizás ni siquiera juega el hechizo, mira. Yo no lo jugaría. ¿Qué? Solo ha roto uno. Full árboles. Full árboles este turno yo. Haría árbol, cura árboles. Es una interesante árboles, sí. Yo es que iría full árboles este turno. Vas a jugar árboles. A ver, puede que haga el hechizo automáticamente. Y un árbol. Tampoco es malo, ¿eh? Son dos de daño. No, está bien también. Porque son dos de daño que va a hacer por turno. Y se van acumulando. Estamos hablando de que es el turno 5 del rival. Bueno, a ver primero que le toca. Esa es otra. Otro Baldein, madre mía. Pues con eso ya directamente sabe que tiene que tirar el hechizo. Aunque podría haberse guardado para tirar el otro Baldein y evolucionar al otro y tirarlo por coste cero. Sí, para tirarlo por cero, ¿no? Pero claro, estás hablando de máquinas. Estás hablando de vampirico máquinas. Va a tener tantas cosas diferentes en la mesa de pequeño índole que el hechizo de Baldein por segunda activación te da bastante igual. Hasta con una derecha te saldría un 50% de posibilidades. Y eso si no tuviera más robots sin mesa. Es que creo que no va a ser máquina, ¿sabes? No, no lo va a hacer. A ver, sin haber jugado el coste 3 que genera los robots. ¿Qué va a ser triple ángel? A ver, es que tampoco puede jugar a máquinas. Piensa que está en coste 6 aún. Aún está en coste 6. Seguro Trade y Neum, ¿no? Sí, debería. Sí, se queda muy bien. Por suerte, ese árbol está muy mal gastado. Porque teniendo dos ángeles más, ahí te generas el máquina de uno por si acaso. Seguramente no importe, pero la gente se genera el árbol más de lo que debería. Más teniendo dos máquinas. Tienes dos máquinas en mano. ¿Para qué mierda hay en un árbol? ¿Por qué no ha tirado el árbol ese? Ese robado con... Ay, Dios mío, lo que le ha tocado. Con una mono y luego te... Ay, Dios mío, lo que le ha tocado. ¿Habéis visto? Hostia, que le ha tocado otro, tío. Y el mayordomo. Madre mía. Es que puede comerse todo lo que le diga. Puedes jugar a la otra del aeropatín. Bueno, sí, ese... No, el aeropatín no lo haría. Bueno, para comerte los núcleos, sí, está bien. Ya. Está bien. Porque no los querés ya, querés árboles. Madre mía, tiene un 8-8 en la mesa. ¿Cómo demonios se quita eso encima? Ni con derecha. Y ya no tiene punto de emoción. Y la mano que tiene, que se va a convertir todo en... Porque va a quitarse todas esas máquinas y las va a convertir en arbolitos, básicamente. Madre mía. Y lo tiene cargado por si acaso le toca una... Una derecha delante. Madre mía, pero se va a robar el mazo entero. Este chico. Eso quizá no está tan bien. Va a ganar igual, pero... Sí, sí, es que no puede. No puede ganarle. Es que va a robar demasiado, ¿verdad? Se va a pasar. Es que no puede contestar a Raimel Sinker. No puede. Con mucho le puede matar a un mayor. O sea, el 8 va a sobrevivir siempre. Sabemos que tenga 10 máquinas rotas que... De cerca. No. Tiene 7. Tiene más de lo que pensaba. Pero... Ah, quizás sí tenía 10. Quizás sí, pero... No, no creo que tenga 10. A ver, hizo dos Neum. ¿Verdad? Sí. No, sí. Gomelo tiene toda la razón. Va a... Esta partida ha sido... No ha tenido rival en Midcandy en el tema de robos. Tenía la agresividad de las evoluciones. Tenía el robo infinito. Y además se le fueron turnando los... Los dioses estos para que le vinieran de coste 4 a todos. Que me como... Me como todas estas cartas y me viene un dios rebajado. Lo vuelvo a hacer. Me viene otro dios rebajado. Ha sido terrible. Y las dos Nereyas ahí... Eso es imposible jugarlo. Sobre todo cuando vas primero. Que no tienes carencia de evoluciones. No puedes jugarlo a no ser que hagas el combo para que hayas robado una carta extra. Y contra el Bacónico no vas a tener tiempo para hacerlo. A ver, se queda... Se queda tirado dinosaurio, supongo. Sí. Sí, porque es un árbol asegurado. Y aquí roba un millón de cartas. Pero un millón, vamos. ¿Cuánto hace 5? No, esto se suicida para... ¡Hace 9! Vale. Hostia. Y ahora con el mana ese hasta recupera, tío. Con el mana ese hasta recupera, papá. No, todavía no. Ah, bueno, sí, sí. Se recupera, tío. Es verdad, que cuesta cero. Qué maldita locura, qué asco. Estamos viendo a un mazo de Dracónico. Esto no es forestal. Está jugando como si fuera forestal. Cuando el Dracónico sale en este plan es que es intratable. Buah, y tiene el Dracón del Génesis para el siguiente turno. Pues ya se acabó. Sí, es que le va a dar igual que Mar, ¿sabes? Da igual, así que... ¿Pero para qué? Ahí está mal el orden. Tendría que haber hecho Teranodon primero. Pero si está a 3 de vida. ¿Qué va a hacer contra un Dracónico que está a 20 de vida con toda esa mesa? Bueno, podría estar a 2. Yo creo que la mejor forma de intentar ganar la partida de Sinket es darle al botón de rendirse. E intentarlo el mes que viene. Y aceptarlo. Y aceptarlo a 300 dólares. Sí, lo ha aceptado. Lo que me duele es que Mim Candy, cuando el otro ha salido turno, ha dado como un puñetazo al cielo de... ¡Guau! Bien, no ha podido responder. ¿Cómo demonios quieres que podría responder tu rival? Dímelo. Doble núcleo por cero. Ahí que tenía las monos ahí. Aún así. Aún así. Aunque se haya tenido que comer alguna. Aún así, porque ¿cómo podría activar el núcleo? No podría. Terrible, terrible. Chifras de hambre con las monos. ¿Y cómo demonios duró 6 horas viendo la primera partida? Haciendo cero, limpio y para casa. Madre mía. No es mal que está en confinamiento y el trayecto a su habitación ahí a llorar es rápido. No es malo. No es malo. Adiós.